Y con toda botella voy a tomar la pared para estar al mar de ellas Se vienen separados, hazles desesperes Nada de impide sus pasos cuando las mujeres quieren Nadie puede perderles, pues rompe y no las sacaduras Las cadenas y las puertas Y aunque me la ponga a mí, se vuelve un fondo de botella Voy a volar la pared para estar al mar de ellas Y aunque me la ponga a mí, se vuelve un fondo de botella Y aunque me la ponga a mí, se vuelve un fondo de botella Voy a volar la pared para estar al mar de ellas Voy a volar la pared para estar al mar de ellas Voy a volar la pared para estar al mar de ellas